Tenemos que hablar, amigo, hoy te debo advertir, amigo, intervengo porque sé que caminas Por la senda que hace tiempo, por la senda que hace tiempo recorrí Que no has hecho nada mal, siempre me juras, pero yo conozco bien tus aventuras Sé perfectamente quien te ha enamorado, se llama Blanca Olladie y una vez perteneció a mí Pero no tomes el agua, que ayer me pudo envenenar Esa Blanca es traicionera, y mi experiencia hoy, te lo puede explicar Corrió entre mis penas, y me atrapó en su cruel maldad Me arrepiento, aunque es tarde, pero mi amigo tú, lo puedes evitar Bueno, sé muy bien que me aprecias, pero no escucho palabras necias Y no lo tomes a malo hermano, soy mi joven pero listo y sano No te preocupes, sigue tranquilo, déjame vivir a mi moderno estilo Quizás fue que no te funcionó, te volviste un esclavo a preser de su amor Blanca, dicen que es peligrosa, pero hay a la gente con sus cosas Caminaré por la senda que andaste, por el camino que no dominaste Sí, lo acepto, la quiero mucho, y día tras día por su amor yo lucho Conozco su baja reputación, pero mi amigo olvida, es mi decisión Música Música El tiempo te enseñó, amigo, te burló, te traicionó, amigo Te advertí, te aconsejé, pues no sabías Que sería un desengaño, que serías un fracaso como yo Te observo bien y sé que te arrepientes Me lo aseguras y yo sé que no me mientes Eres solo uno más en su historia A esa blanca la malige, es por eso que te dije a ti que no No, 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 no tomes el agua Que ayer me pudo envenenar Esa blanca es traicionera Y mi experiencia hoy, te lo puede explicar Corrió entre mis venas, y me atrapó en su cruel maldad Me arrepiento, aunque es tarde Pero mi amigo tú, lo puedes evitar Música Bueno, sé muy bien lo que dices Ahora veo el daño que me hice Simplemente por experimentar Fíjate en el hoyo donde vine a parar Fue una noche que me fui a divertir Y decía que mi cuerpo quería sentir Le dije blanca, sabía su nombre Pues era conocida entre chicas y hombres Al principio me sentía gozoso Sentí que su llegada fue un acto glorioso La aconsejaste y fue lo correcto Pero como ser humano no soy perfecto Ahora escúchame, quejas y quejas Arrepentido, tras las rejas Creí que blanca iba a ser especial Y es simplemente droga capaz de matar Blanca, tú eres mala Y nuestro amor tendrá que terminar Blanca, tú eres mala Y nuestro amor tendrá que terminar Blanca, tú eres mala Y nuestro amor tendrá que terminar Blanca, tú eres mala Y nuestro amor tendrá que terminar Gracias Dios y Esteban por unir tu música con la mía Para enseñarle algo a la juventud Claro, hijo, sí Nosotros somos los mensajeros de esta sana diversión Así que yo te exhorto a que lo cojas suave Y sigue con fuerza ¡Gracias!